Hola que tal en esta ocasión voy a hablar de Sparky Sparky Linux es una versión de Linux baseada en Debian a lo largo de este vídeo diré más o menos lo que es según estaba leyendo Wikipedia es una versión basada en Debian y me parecía interesante traerla aquí vamos, primero vamos a empezar a a instalarlo, porque esto tarda un poquito y ahora la comentamos vamos a nuestro Hyper-V vamos aquí prueba máquina virtual siguiente pongo Sparky Linux vale como 4 gigas siguiente conexión de Fall Switch siguiente para el siguiente aquí vamos a poner el ISO que me acabo de descargar bien, le damos siguiente vamos a finalizar vamos a ver que lo que nos encontramos por aquí vamos a conectar le damos aquí a iniciar y a ver que nos encontramos por aquí vale 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 aquí vale 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 bueno vale 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 como tengas un monitor un poco un poco para un poco pita ya ya no lo ves pero vamos a ver qué es lo que hace esto tarta un poquito en cargar vale vamos bien para que instalar está español de españa lo siguiente la verdad es que es una función bastante interesante lo de lo del idioma creo que he comentado algunas versiones de linux en las cuales no no había idioma español íbamos y no trabajé ni me doy cuenta que cuando uno lleva mucho tiempo en este mundillo no uno aprende a leer en inglés ella se acostumbra a uno vamos a borrar todo sin suave lo que la suave cuesta 8 es claro no la con liberación porque yo no lo voy a ver nada pero sin suave la verdad que esto es bastante interesante muchas en muchas versiones de linux la suave es obligatorio es obligatorio instalarlo por lo menos las antiguas versiones de devian vamos es obligatorio tener aunque sea un mega de suapos hay versiones de linux y aquí te permite que no que no vaya suave aquí suave sin internación para que nos hagamos una idea suap es la memoria interna como diría yo cuando se acaba la ram de nuestro ordenador en vez de de llevar la memoria hacia hacia la nada o quedarse bloquear el ordenador o mandarlo la gráfica lo que hace que el sistema operativo tiene una parte en el disco duro en el cual hace de memoria ram la memoria suele ser bastante más lenta y no suele no suele ser igual de estable pues eso es la suave se recomienda tener al menos la misma cantidad de ram si no si nos dedicamos a y vamos a dar un uso normal de equipo y se recomienda el doble de ram en caso de que tengamos que tengamos un equipo incluso que tengamos un equipo con con esto o un equipo antiguo con menos de un giga de ram o que queramos usarlo para la hibernación siempre se recomienda el doble si vamos a ver si lo vamos a rebernar en mi caso no voy a poner bueno sensual porque esto es vamos a dar la siguiente bueno también podría darle vamos a darle a a particionamiento manual ya que nos metemos nos metemos del todo nueva tabla de particiones crear registro mdr vamos a discover y vamos a pegarle vamos a crear overcome que existe cuatro tengo que y vamos a ponerle generar yo voy a crear una de este un y millones espero que cribed bueno, esto lo veis, esto es lo que le da la gana vale, 400 megabytes, no, 4000 megabytes, vale, no 4, joder, y esto lo tiene, vale mira, 4000 megabytes de memoria RAM, vamos a ponerle swap, aceptamos, vamos a crear también el resto, vamos a ver, 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 vale, el boot tiene que estar, va a editar, punto de montaje, vamos a ponerle esto, va a aceptar, voy a ponerle nombre de usuario, vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, más o menos que lo que es SparkyLinux vale vamos a ver lo que es SparkyLinux es una distribución de GNU Linux creada a partir del sistema operativo Debian el proyecto ofrece un sistema operativo listo para usar con un conjunto de varios escritorios ligeros personalizados para elegir bien, vamos a leer las características SparkyLinux se basa en las ramas, estable y testing de Debian, esta última usa el sistema rolling release incluye una colección de herramientas y scripts para ayudar a los usuarios con una fácil administración del sistema el entorno de escritorio predeterminado es LXQT pero los usuarios pueden descargar e instalar otras versiones de Sparky con escritorios como Budi, Enlightenment, JWM, Openbox, K, Mateo XFC también hay una edición CLI basada en texto para usuarios avanzados SparkyLinux ofrece una edición especial de juegos Game Over la cual trae un conjunto de juegos gratuitos de código abierto y algunas herramientas para los mismos los usuarios Otra edición especial de SparkyLinux Rescui proporciona un sistema en vivo y una gran cantidad de aplicaciones para recuperar sistemas operativos dañados Las ediciones se ofrecen con un conjunto de aplicaciones para uso diario un gran conjunto de controladores Wi-Fi adicionales y códex multimedia y complementos La mayor parte viene en español pero aplicaciones como LibreOffice hay que instalar el idioma español por medio de Synaptic A partir de SparkyLinux 4.3 presenta las ediciones MinimalGi y MinimalGli renombradas Base Openbox y CLI las cuales proporcionan el instalador avanzado de Sparky que permite a los usuarios instalar el escritorio de su elección como la imagen ISO de Sparky presenta algunos paquetes con código propietario Sparky Aptus proporciona una pequeña herramienta llamada Anon Free Remove que puede desinstalar fácilmente todos los paquetes contribiando libres del sistema bien vamos a seguir a ver como está la instalación tarda un poquito perfecto la verdad es que la instalación de esto ha sido relativamente rápida hemos ido a vamos a tardar ha sido de las distribuciones que menos ha tardado vamos a instalarse aquí ha hecho de aquí acción desconectar desconectar aquí ha vamos a invitarle el CD y aquí harí conectar la建ción ¡ceme! la建ción y de la建ción y el ¡Gracias! parece de que esto va lento, no, lo siguiente ha pedido datos, esto es un poco cutre esto es cutrísimo y segundo puedo cerrar yo la pestaña perfectamente esto es un poco cutre esto es por lo menos yo lo veo así, seguramente esto tendrá un trabajo, no te digo yo que no pero a mi como usuario la sensación que me da de programación explorador de iconos y lo de las carpetas parece esto explorador de iconos que hace aquí un apartado de programación a full miles de sitios con por lo mismo, oficina, internet herramientas y que hacen con tantas herramientas por favor que en mi equipo físico no tengo el gráfico no hay aquí que si captura de pantalla que si visor de imágenes y esto que es? escaneo de imágenes pues esto lo quitaba lo pondría en oficina vamos a ver en educación march cuantito vale y encima está está duplicado en varios sitios este accesorio a ver lo veis no está un poco cutre hecho a ver ¿y dónde está internet? hay esto es lo mejor de todo ah vale tengo aquí internet vale yo le doy aquí a hola mundo me sigue pareciendo lento me sigue pareciendo un poco lento vamos a ver vamos a ver si le doy aquí a vamos a abrir un terminal cantidad de tipos de terminales es aquí en fin yo le doy aquí sub o guión s vamos a abrir un terminal no está en el sudor porque en esto en centos había que configurarlo manualmente bueno centos ahí tenéis mi vídeo el sitio operativo está sobre sobre la volada pues no es de mi punto de vista vamos yo tampoco es que sea aquí un crack de linux pero bueno tengo derecho a dar mi opinión en el canal en mi canal perdón digo vamos apt-get date apt-get vamos 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 hay que sí me parece que son 8 megabytes vamos 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 ufff esto de los disquetes a ver si le doy que disquete ufff encima me da error pero no tengo ningún disquete ufff ufff la verdad es que me parece un poco desesperante voy a probar también Python a ver si Python lo puedo instalar aquí en un momentito y a ver cómo va porque el sistema operativo es cierto que va bastante rapidito pero que tampoco es es algo para tirar cohetes que se sabe no 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 algo interesante de aquí es que si te das cuenta te instalar la le hace cantidad bueno no se dice así release que antes de 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 libreoffy es bastante curioso la primera vez que me lo encuentro normalmente la mayoría de los sistemas te suele instalar a la versión estable no suele pero bueno imagino que esta también es una versión rolling release entonces es normal que que haga que haga este tipo de cosas perdón vale jajaja 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 a propósito el tema de los colores esto es mi problema nacho es los comportamientos como está hecho como está hecho como está hecho esto uff por nada otro que hizo esto es para no tiene accesibilidad apenas es un desastre es un desastre vamos a ver vamos a ver uff esto me dura hasta la cabeza es que yo no se que quien ha elegido colores tan un blanco tan oscuro es que no no puede espérate momentito espero que algo he visto por aquí hay tema de color voy a elegir el buntu cualquier cosa es mejor que esta voy a ponerle 15 voy a ponerle 15 uff uff cualquier cosa es mejor que esta vale tampoco es que como las opciones de configuración de esto son más raras vamos a ver si yo digo piton vale 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 mi me 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 voy a ver es Python-nube Vale, si yo le doy aquí help Vale help Uff, encima utiliza una versión de Python Antigua, que ya no tiene soporte Esta línea de comandos que está Es que esto Esto, vale, vale Vamos a ver Es Vamos, que ya Esto ya está a los cojones que no Es que esta terminal Es que no es una terminal Esto es A mi esta versión De Ubuntu De Linux no me gusta Vamos a ver Tengo una preguntita Vamos a ver esta Es que es imposible Que Que las terminales Que son una mierda, que es imposible Es imposible ver Una terminal bien hecha Vamos a ver Bueno, esta Esta es la que yo modifique antes Es que es lo mismo Vamos a ver Propósito, esta es la versión Que versión de escritorio es Es de XQT Os lo voy a apuntar Porque ya no he instalado más Ni una sola versión con esta mierda De De esto De De interfaz gráfica De En fin Vale Pues La letra La letra esta es mucho Que esto no es quien lo entienda En fin Voy a ir dejando el sistema Y yo creo que Que lo voy a dejar por aquí Que no hay por donde cogerlo De lo macho Salir bien Apagar Aparecerá Vale Pues nada, hasta aquí voy a ir dejando el video de hoy Espero que os haya gustado Y nada Tengo pensado subir otro Un poco más tarde Mira Sin más me despido Un saludo y hasta la próxima Chao